¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre, yo temblando te dije aquí estoy Señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? ¿Qué detalles Señor has tenido conmigo? Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que avifa mi silencio interior Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo Música 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 Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Música Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Música Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Música Música Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Música Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Música Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Música 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 Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Música Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas Música 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 Música